Gloria a Dios, glavado sea nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, en esta preciosa y bendecida hora de la tarde, amén. Soy su hermano y amigo Gabriel Ramos, y es un gozo, amados hermanos, estar por aquí, amén. Compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén, para que sea nuestro Señor Jesucristo glorificado en gran manera, amén. Estamos una tarde más, amados hermanos, aquí, un día martes, amén, donde le vamos a dar la gloria al Espíritu Santo. Donde no dudamos, sino que creemos que Dios se glorificará en gran manera. Yo no sé si usted lo crea, amén, pero yo sí lo creo, que Dios se glorificará en esta hora con poder y autoridad, amados hermanos. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. Y si usted cree, amados hermanos, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Bendigo a las personas que ya están por acá, a nuestro hermano René Chacón, que está por ahí, que casi no le he podido comunicar por falta de tiempo, amados hermanos. Pero qué bendición que está aquí, amados hermanos, que Dios me lo bendiga en gran manera. A nuestra hermana también Joven, Dios me la bendiga en gran manera. Qué bueno que esté por aquí. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida, amén. También a nuestra hermana, quiero ver, Carmen de González, Dios me la bendiga en gran manera. Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas en esta hora de la tarde, amén. Solo creamos, amados hermanos, que Dios se va a glorificar en esta hora, amén. Con poder, con autoridad, amados hermanos. Dios bendiga a Leo Cruz, Dios me la bendiga en gran manera. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay uno que no los puedo mencionar, amados hermanos, porque Facebook no me los tira por ahí. No sé por qué, pero ahí está nuestra hermana también con la que hablaba hace un momento. Ya también está por aquí en la transmisión. Que Dios me la bendiga en gran manera. Hoy Dios va a hacer cosas grandes, amados hermanos. Ayúdeme, amados hermanos, a compartir esta preciosa bendición. Para que lleguemos a más vidas y sea Dios glorificándose en gran manera. El tema de esta tarde es, Él está aquí. Y sabe, cuando Él está en un lugar, cosas grandes y maravillosas comienzan a suceder, amados hermanos. Dios bendiga a Tatiana Arce. Dios bendiga a Marta Castro. A nuestra amada María Rosil Baez Romero. Que Dios me la bendiga. Ya está por aquí también nuestra hermana. Dios me la bendiga en gran manera. Hoy declaramos, amados, cielos abiertos. Declaramos ventanas de lo alto abiertos a nuestro favor. A ver, creemos que Dios se glorificará en gran manera. Hay poderes que no me dejes suden a Saré. Desde ya reprendemos todo estorbo, amados hermanos. Desde ya reprendemos toda opresión del enemigo. Toda obra, amados hermanos, del enemigo que quiera oponerse. Desde ya lo reprendemos. Dios bendiga a Blanca López. Dios me la bendiga en gran manera. Hay poderes en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Padilla. Dios me la bendiga en gran manera. Bendiciones, amada hermana. Dios bendiga también. Gloria a Dios. A nuestra hermana Marta Castro. Dios me la bendiga en gran manera. A Alex Orellana. Qué bendición, amados hermanos. Para los que no me conocen, soy su hermano y amigo Gamaliel Ramírez. Nos puede seguir en esta página para más bendición, amados hermanos, para sus vidas. Para que muchas vidas, amados hermanos, sean alcanzadas en esta hora. Ponga su petición, amados hermanos. Vamos a estar orando por esa petición. Creyendo, amados hermanos, que Dios se glorificará en gran manera. Amén. ¿Cuánto lo creen? Creyendo, amados hermanos, que Dios en esta hora se va a glorificar con poder y autoridad. Yo sé que usted no ha venido de por gusto a esta transmisión. No, usted ha venido a buscar algo de parte de Dios. Y hoy se lo va a llevar. Solo aumente su fe. Solo créale al Espíritu Santo. Y Él hará cosas grandes, amados hermanos. ¿Sabe? Que el Señor está en este lugar. Yo no sé cuánto pueden sentir su presencia en esta hora. ¿Ve? Pero Dios se está moviendo con autoridad en este lugar. Si tú sientes la presencia de Dios, dale libertad al Espíritu Santo. Si tú sientes el poder de Dios, deja que el Espíritu Santo te administre en esta hora. Deja que Dios te toque y se mueva con poder en tu vida en esta hora. ¿Sabe? Como dice nuestra amada Tatiana Arce. Amén, dice. Está fluyendo el Espíritu Santo en esta tarde. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios, si tú quieres tu milagro, dale libertad al Espíritu Santo. Si tú quieres que Dios haga cosas grandes en esta hora, dale más libertad al Espíritu Santo en esta hora. Y deja que Dios haga cosas grandes. ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta hora? Voy a ver la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Solamente aumenta tu fe. Solo créele al Señor. Y Él va a ser algo poderoso en tu vida. Dios bendiga a los que se siguen uniendo. Hay poder en el nombre de Jesús. A su hermana Ortiz. A nuestra hermana Belsi. Creo que estaba ahí también. Dios me la bendiga en gran manera. A unos me aparecen para mencionarlos. Amados hermanos. A otros no. Pero muchas bendiciones, amados hermanos. Que sea Dios glorificándose en esta hora en sus vidas. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Hay algo que está descendiendo en este lugar. Hay algo que está bajando en esta hora. Y es la presencia del Espíritu Santo. Y es el poder de Dios que está en este lugar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Hay poder en el nombre de Jesús. Solo comparto, amados hermanos. Y damos inicio a esta transmisión. Dios bendiga a nuestro hermano Emiro Busto. Que ya está por acá también. Dios me lo bendiga en gran manera, amado hermano. Sea Dios glorificándose en su vida en esta hora. Dios bendiga a cada personita que se nos une en esta hora. Es un gozo para nosotros, amados hermanos, compartir la palabra de Dios en esta hora, amados hermanos. Creo fielmente que Dios va a ser cosa grande. Las enfermedades van a oír cuánto lo creen. Los problemas van a oír cuánto lo creen. Ahora el dolor, lo que te está estorbando, va a oír en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Dice la palabra. Que lo que confesar es con tu boca, así se hará. Así que en esta hora, confiésalo con tu boca. Se va mi problema. Hoy viene mi respuesta. Se va todo estorbo en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia. ¿Cuánto lo pueden confesar en esta hora? Diciendo, se va lo que me está robando el gozo. Se va lo que me está robando la paz. Se va lo que me está robando la felicidad. Se va lo que me está quitando el gozo. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Confiesa con tu boca que hoy Dios va a hacer milagros en tu vida. Confiésalo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? La presencia de Dios está en este lugar. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios, pero hoy Dios va a hacer cosa grande. Hoy Dios va a hacer cosas poderosas. El Señor me dice que confieses con tu boca. Hoy se va esto de mi vida. Hoy se va aquello que me perturba. Lo que no me deja descansar. Lo que no me deja dormir. Lo que no me deja ver la felicidad. Lo que no me deja ver la gloria de Dios. Dilo conmigo. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga a nuestra hermana Mari Triguero Navarro, que ya está por aquí. A nuestro hermano Misael Herrera. Dios me lo bendiga en gran manera. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios reine sobre sus vidas en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te glorificamos en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, la gloria y la honra es tuya. En este momento glorificate Jesús. En este momento, Dios amado, paseate, Padre amado, con poder y autoridad. Espíritu Santo en esta hora. Vamos, tú que estás ahí, alaba al Espíritu Santo. Porque la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está fluyendo en esta hora. ¿Sabes? Yo puedo sentir la presencia de Dios que está fluyendo en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Alabanza seas al Cordero de Vida en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Siga compartiendo, amados hermanos. Para que lleguemos a más vidas en esta hora. Toda la gloria sea para Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Mientras yo estoy hablando, algo está sucediendo en tu vida. Mientras yo estoy hablando, algo está pasando en tu corazón. Mientras yo estoy hablando, algo se mete a tu casa. Mientras yo estoy hablando, algo comienza a descender sobre tu familia, sobre tu vida en esta hora. Dios bendiga a mi hermana que está compartiendo, mi hermana Tatiana. Dios bendiga a los que siguen compartiendo en esta hora. Hay poder. Vamos a empezar ya esta transmisión, amados hermanos. Padre, que marcan sus hijos con una palabra. Vamos a empezar ya esta transmisión. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre. Vamos a empezar ya. Dios bendiga a esas 30 personas que están por acá. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te adoramos. Te bendecimos en esta hora. Ay, dale libertad al Espíritu Santo. Que Dios va a hacer cosas grandes. En esta hora, Espíritu Santo, fluye. Muévete con poder, Señor. Muévete con autoridad. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, fluye. La gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de señores. María Ruiz dice oración por mi familia. Amén. Hay poder. Vamos a estar orando por esas peticiones. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la gloria sea para Dios. Gloria a Cristo. Hoy sí, amados hermanos, empecemos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre y buen Dios que estás en los cielos. Vamos a empezar orando. En esta preciosa y bendecida hora, Dios amado. Espíritu Santo de la tarde, Señor. Aviva tu fuego, Señor. Espíritu Santo, en esta hora descienda con poder, Señor. Descienda, Dios amado, con autoridad, Señor. Espíritu Santo, en esta hora gloríficate, Señor. Padre, en esta hora muévase a misericordia, Señor. Espíritu Santo, paseate en esta hora, Señor amado. Mira, Dios amado, las almas que están en este lugar, Señor. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Yo no sé, Dios amado, lo que puedan estar pasando, atravesando. Espíritu Santo, pero en esta hora, Espíritu Santo, mira estas peticiones, Señor. Mira, Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado, a tu pueblo que está en este lugar. Espíritu Santo, tú no me estás viendo a mí, no. Tú estás viendo al Espíritu Santo en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, en esta hora gloríficate más y más. Espíritu Santo, en esta hora comienza a moverte, Dios amado. Comienza, Dios amado, a glorificarte, Espíritu Santo, de poder. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras en esta hora. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Espíritu Santo, siga fluyendo más y más. Yo no sé cuántos alaban la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, comienza a tocar. Espíritu Santo, comienza a ministrar en esta hora. Tú que me estás viendo, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, en esta hora comienza a glorificarte. Bendigo a los que se siguen uniendo. Hay poder en nuestra hermana Yamilet de Abarca, a Ana Juárez. Dios los bendiga en gran manera. Hay presencia del Espíritu Santo en esta hora. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras en esta hora. Tú que estás poniendo la petición. Tú que estás escribiendo ahí el querer una victoria, el querer una respuesta. En esta hora, deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo en esta hora te llene con poder. Te llene con la autoridad en esta hora. Sabe, la presencia de Dios está en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda la opresión del enemigo en esta hora. Se va toda perturbación en tu vida en esta hora. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Tú que estás ahí poniendo la petición, aumenta tu fe. Deja que el Espíritu Santo en esta hora comience a llenarte. Comience a tocarte en esta hora. Hay presencia del Espíritu Santo. Ay, el Señor comenzará a tocar muchas vidas. El Señor va a comenzar a tocar muchos corazones en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre, sabe. Cuando Dios se presenta en un lugar, las cadenas van a comenzar a romperse. Las cadenas van a comenzar a ser destruidas en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, desciende más y más. Espíritu Santo, baja más y más en esta hora. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que me estás viendo y te sientes estorbado. Siente la presencia de Dios. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Dios bendiga a nuestra amanda Elena Morales Romero. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Tú que estás pidiendo un milagro, alaba al Espíritu Santo en esta hora. Alaba la presencia del Dios Todopoderoso. Sabes, la presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está fluyendo. Su presencia se está derramando en este momento. Ay, la presencia fluye en esta hora. Tú que me estás viendo a donde me estés viendo. Ay, invita al Espíritu Santo que pose sobre tu vida. Ay, invita a Jesús de Nazaret en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, la sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Se va todo escorpo en la garganta. Dice el Espíritu Santo en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, el Espíritu Santo en esta hora comienza a descender. Con poder y autoridad. Yo no sé cuántos alaban al Espíritu Santo. Ay, poder, hay una unción que está fluyendo. Hay un poder que se está derramando en esta hora. La presencia de Dios está en este lugar. Yo te invito a que alabes al Espíritu Santo en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está presente en este lugar. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios en esta hora. Ay, su gloria está en este lugar. Ay, su poder se mete en cada vida, en cada corazón. Ay, se va lo que te perturba en esta hora. Se va lo que te está estorbando. Ay, viene consuelo para muchos. Dice el Espíritu Santo en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe consuelo, dice el Señor en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabe, la presencia de Dios está fluyendo. Yo bendiga nuestra amada Nayda Vaga, que está por aquí. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Las ataduras comienzan a quemarse en esta hora. Las ataduras comienzan a ser consumidas por el fuego del Espíritu Santo en esta hora. Ay, la sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Tú que me estás viendo, alaba al Espíritu Santo. Tú que me estás viendo, siente la presencia de Dios en esta hora. Invita al Espíritu Santo a tu casa. Invita al Espíritu Santo a tu vida en este momento. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, se cae al suelo toda obra del enemigo, dice el Espíritu Santo en esta hora. Ay, es reprendido el diablo y su demonio. Cuántas vidas estorbadas en esta tarde. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, siga fluyendo, siga derramando. Hay que romper cadenas, dice el Señor. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú sientes la presencia de Dios, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora. Si tú sientes el poder del Espíritu Santo en esta hora, ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja que el Espíritu Santo en esta hora comience a tocarte. Comience a fluir en tu vida en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te adoramos en esta hora. Venga libertando, Señor, la vida de tu pueblo, Señor. Venga libertando la vida de tus hijos, Señor, en esta hora. Tú que estás poniendo una petición, confiesa tu milagro. Ay, poder, vuélvete un David, vuélvete un Jacob en este momento. Y pelea por tu milagro en esta hora. Espíritu Santo, sabe, mientras yo estoy orando, cosas grandes están sucediendo en este lugar. Mientras yo estoy clamando, el poder del Espíritu Santo está descendiendo en este lugar. Señor, aunque te sientas triste, dile, Señor, yo quiero sentirte. Aunque te sientas sin fuerza, dile, Señor, yo quiero sentir tu Santo Espíritu. Aunque no quieras seguir avanzando, seguir caminando, dile, Señor, yo quiero sentir tu presencia en este lugar. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo, siga tocando los corazones. Espíritu Santo, siga llenando en esta hora. Arranca lo que nos sirve, Dios amado, en esta hora. Ay, poder, dile, Señor, arranca lo que estorba en mi vida. Tanto lo espiritual como lo físico en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabes, la presencia de Dios se está descendiendo. Dios bendiga a los que se siguen uniendo. El poder de Dios se está bajando en este lugar. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios en esta hora, pero el Espíritu Santo está en esta hora. El Espíritu Santo se está moviendo en esta hora. Ay, al que cree en esta hora va a recibir una bendición, dice el Señor. El que cree, dice el Espíritu Santo, en esta hora va a sentir mi gloria, dice el Espíritu Santo, en esta hora. Ay, yo siento la presencia de Dios. Hay poder. Ahora toda perturbación en tu mente se va. Largo del enemigo en tu mente se quema. Ay, esta hora hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo descienda más y más. Espíritu Santo toca más y más la vida. Ay, poder. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia. Hoy es tarde de milagros. Hoy es tarde de liberación. Hoy es tarde donde Dios va a salvar almas. Hoy es tarde donde vamos a ver el poder del Espíritu Santo en esta vida. Ay, clama, dice el Espíritu Santo, por la victoria, dice el Señor. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo está en este lugar. Su presencia se está moviendo. Yo no sé cuándo se alaban al Espíritu Santo en esta hora. Ay, aquí hay una presencia especial. Hay algo que se está paseando en esta hora. Y es el pepece santo, Jesús de Nazaret. Ay, en esta hora se libertan los aires. Se libertan los cielos en esta hora. Se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Hay algo que va a comenzar a tocarte. Hay algo que va a comenzar a viristrarte en tu vida. Ay, siente la presencia de Dios. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, su gloria está fluyendo. Su poder se está derramando. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo toca más y más. Ay, siente el Espíritu Santo en esta hora. Hay poder. Lilian Martínez siente la presencia de Dios. Ay, Carmen Méndez siente el Espíritu Santo en esta hora. Ay, Elsa Marroquín siente el Espíritu Santo. Hay algo que está fluyendo en este lugar. Morenita Velázquez siente la presencia de Dios en esta hora. Se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras en esta hora. Ay, levanta tu fe en esta hora. Y recibe tu milagro. Recibe liberación en esta hora. Recibe presencia del Espíritu Santo en esta hora. Sabes, Él está en este lugar. Yo no sé cuántos pueden sentir al Espíritu Santo. Pero Él está en este lugar. Él se está paseando. Comienza a platicar con Dios. Comienza a adorarlo. Comienza a exaltarlo en esta hora. Ay, poder, sabes. Él está viendo a muchas vidas en este momento. Él está viendo a muchos corazones en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo en esta hora. Amén, mi hermana. De ese testimonio. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo toca más y más. Sabes, la ventana de los cielos se está abriendo. Los cielos se están abriendo a nuestro favor. Señor, hay puertas de los altos que se están abriendo. Y hay una gloria que está descendiendo en este lugar. Ay, tú que no tienes fuerza, dile, Señor, dame fuerza. Tú que ya no puedes más, dile al Señor, extiende tu mano y ayúdame. Tú que sientes ya no seguir hacia adelante, dile, Señor, dame la fuerza. Para seguir hacia adelante, porque en muchos se ha desmayado la fuerza, dice el Espíritu Santo. Ay, pide, dice el Señor, que te la renueve en esta tarde. Él está en este lugar. Pide lo que quieras en esta hora, conforme a su voluntad. Y Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Él va a hacer cosas poderosas en esta hora. Ay, poder, tú que estás en depresión, tú que no tienes fuerza, tú que no hayas que hacer. Tú que le has dicho al Señor, ya no puedo más, ayúdame. Tú que le has dicho al Espíritu Santo, extiende tu mano, porque ya no puedo más. Dile al Señor, Señor, ven. Ayúdame, Espíritu Santo, en esta hora, sabe. Él está en este lugar. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios en esta hora. Siéntelo desde la colonia de tu cabeza, hasta la planta de los pies. Hay cadenas y muchos corazones en esta hora. Ay, Espíritu Santo, liberta. Espíritu Santo, liberta en esta hora. Espíritu Santo, liberta en esta hora. Espíritu Santo, desciende más y más. Espíritu Santo, baja en esta hora. Mi presencia te está tocando, dice el Señor. Mi presencia es la que te está llenando en esta hora. Ay, su presencia se está derramando. Su poder se está moviendo en esta hora. Y como dice un coro que cantamos en el Cristo vivo. Y el poder de Dios se derramó. Ay, el poder de Dios está en este lugar. Ay, en esta hora. De la libertad al Espíritu Santo en esta hora. Yo puedo sentir su presencia. Yo puedo sentir la unción del Espíritu Santo en esta hora. Ay, más y más, dice el Señor en esta hora. Más y más, dice el Espíritu Santo en esta hora. Tú que me estás viendo, siente la presencia. Tú que me estás viendo, siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, en esta hora recibe poder. Recibe presencia de lo alto. En esta hora tú no has venido de por gusto a esta tradición. Tú veniste a recibir algo de parte de Dios. Sobre el caos en tu vida. Tú veniste a recibir victoria. Tú veniste a recibir palabra de Dios para tu vida. Dí conmigo, yo no vine de por gusto a esta tradición, no. Yo vine a recibir algo de parte de Dios para mi vida. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, tú que estás poniendo la petición. Solo cree, dice el Espíritu Santo. Ay, poder porque estamos adorando. Aquel que lo imposible lo hace posible. Estamos adorando al que se levantó el tercer día con poder y gloria. Ay, está la diestra del Padre. Yo puedo sentir su presencia en este lugar. Aquí hay un fuego que se está moviendo. Ay, ese fuego te toca en esta hora. Ay, que ese fuego caiga en tu vida, dice el Espíritu Santo. Ay, para que seas libre, seas libertado en esta tarde. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora todo largo del enemigo se quema. Todo pensamiento de las tinieblas se va. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Di conmigo, el Señor está aquí. Di conmigo, el Señor está aquí. Ay, aunque te sientas perturbado, dice el Señor. Aunque te sientas como opresión. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba mi nombre, dice el Espíritu Santo. En esta hora, Él está consolando mucha vida. Él está tocando muchos corazones. Ay, sentí, me dice el Señor. Que yo soy en tu vida, dice el Espíritu Santo. Maltapadía. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, tú que me estás viendo, siente la presencia. Siente el poder del Espíritu Santo, ¿sabes? Allá estaba Pablo y Silas encarcelados en Filipo. Presos, dice la palabra, azotados. Estaban angustiados, estaban afligidos. No sabían qué hacer. Ay, poder, quizás estaban a punto de perder la esperanza. Quizás estaban a punto de tirar la toalla. Sin comer, con fiebre, con calentura. Quizás a punto de morir. Quizás así te encuentras en este momento. Ay, poder, pero, ¿sabes? Pablo y Silas dicen las palabras que ellos comenzaron a adorar. Ellos comenzaron a alabar a Jesucristo. Ellos comenzaron a darle la gloria al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó? Algo comenzó a descender sobre su vida. Algo comenzó a pasar en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que las cadenas, ay, poder, se rompieron de su vida. Y las puertas, dicele la palabra, comenzaron a abrirse. ¿Sabes? Porque cuando tú alabas al Espíritu Santo, algo grande va a pasar en tu vida. Algo grande va a pasar. Ay, poder, si tú lo alabas en esta hora, yo te invito a que alabes al Espíritu Santo. Y algo va a descender en tu vida con poder y autoridad. Algo glorioso va a comenzar a pasar. Sé como Pablo y como Silas, que adoraron a Jesús en la prueba. Ay, quizás tú no quieres adorar en la prueba, dice el Señor. Quizás, dice el Señor, tú no quieres adorarme en los momentos más difíciles y más duros. Ay, pero, dice el Señor, si tú me adoras en la prueba, si tú me adoras en la tempestad, dice el Espíritu Santo, si tú me adoras, dice el Señor, cuando ya no sientes fuerza, algo va a comenzar a pasar en ese momento. Algo va a comenzar a fluir, dice el Señor. Ay, dice el Señor, muchos de aquí están con prueba. Alaba mi gloria, dice el Señor, como lo hizo Pablo y Silas. Ay, en esta hora sentirás algo poderoso, sentirás algo sobrenatural en tu vida, algo que desciende y comienza a bautizarte y comienza a llenarte en esta hora. En esta hora se va el dolor de cabeza. En esta hora se va la migraña. En esta hora se va lo que perturba tu vida. En esta hora se va la ansiedad. Ay, dice el Espíritu Santo, en esta hora se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Ay, presencia del Espíritu Santo en este lugar. Señor, yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios. Yo no sé cuántos pueden sentir el poder del Espíritu Santo en este lugar. Ay, aquí está la gloria de Dios. El Espíritu Santo está tocando a muchas vidas. Ay, si tú estás llorando, llora. Dios te está ministrando. Ay, si en este momento sientes un fuego, dale libertad a ese fuego. Ay, tú que eres lleno del poder del Espíritu Santo, dile, Señor, ven a mí. Toca mi corazón, toca mi vida. Cuántos corazones heridos, dice el Espíritu Santo. Ay, permítenle al Señor que ponga su mano en tu corazón. Ay, poder en el nombre de Jesús, de Nazaret. Permite que el Señor en esta hora ponga su mano en tu corazón. Ay, poder en esta hora. Cuántas personas han querido fallecer, dice el Señor. Ay, poder en esta hora. Recibe fuerza. Recibe fuerza de lo alto en esta hora. Recibe presencia de lo alto. Lucha por tu milagro en esta hora. Dile, Señor, dame el milagro. Dame la respuesta. Tú que tienes un familiar preso en la cárcel. Tú que tienes un familiar casi muriéndose. Tú que la enfermedad va empeorando. Dile, Señor, dame el milagro en esta hora. Señor, dame la victoria. Señor, dame la sanidad. Señor, dame el consuelo en esta hora. Dile, Señor, ayúdame. Te necesito. Dile, Señor, ya no tengo fuerzas. Ayúdame. Señor, de mis lágrimas, díselo. Dile, Señor, Señor, ya no aguanto más. Te necesito. Hay poder en el nombre de Jesús. Esperarás, Señor, y sentirás algo glorioso. Algo poderoso que comienza a ministrarte en esta hora. Ay, desde la colonia de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Ay, poder, su mamonía, dice oración por restauración de matrimonio. Padre, toca la vida máxima de esta mujer. Espíritu Santo, en esta hora venga consolando. Ay, yo soy el que consuelo tu corazón, dice el Señor en esta tarde. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, toca la máxima de esta hora. Ay, en esta hora recibe fuerza. Recibe fuerza de lo alto en este momento. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Recibe en esta hora fuerza de lo alto. Recibe fuerza de lo alto en esta hora. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, toca más y más. Espíritu Santo, toca más la vida, Señor de Zulma. Ay, Zulma, siente la presencia de Dios. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Hay algo que te está tocando y es la presencia de Dios en esta hora. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, toca más y más esta vida. Ay, llénala de tu gloria, Señor, de tu presencia. Lo imposible, dice el Señor, yo lo hago posible. Ay, poder, recibe esta palabra, mujer. Y agarra fuerza de lo alto en esta hora. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, siga tocando más la vida. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, tú que estás ahí. Alaba la gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hora. Carmen de Gozárez, dice por Tatiana, por papeles. Padre, haga misericordia, Dios amado. Espíritu Santo, venga arreglando esos papeles. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare, Padre. Venga arreglando, Señor amado, esos papeles. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Padre, arregla esos papeles en esta hora. Espíritu Santo, arregla esos papeles en este momento. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Padre, si esos papeles están desordenados. Espíritu Santo, arregla los Espíritu Santo. Quita toda traba. Quita, Espíritu Santo, todo obstáculo en este momento. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, gloríficate, Señor. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, en esta hora, sopla más y más. Espíritu Santo, toca más y más. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Ay, poder, la sangre de Cristo. Vamos, alaba la gloria de Dios. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Lilian Martínez dice, pido por Manuel Sánchez, misericordia, dice. Ay, poder, liberación de cárcel, que fluya esa investigación, Padre. Quita toda traba, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, quita toda traba, Señor amado. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. El Señor me dice que le pidas a Él en oración que quite toda traba. Porque hay traba, dice el Espíritu Santo, en esta hora. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Padre, renecha con mis oraciones, hermano, por una vivienda. Padre, glorifícate. Venga sorprendiendo, Dios amado, la vida, Señor, de mi hermano. Padre, paseate en este momento. Que Él pueda sentir, Señor, tu gloria. Que Él pueda sentir, Dios amado, tu presencia. Venga, Señor, dando esa nueva vivienda, Padre. Haga misericordia, Espíritu Santo, en esta hora. Espíritu Santo, glorifícate, Padre amado, de gloria. Espíritu Santo, para ti, Señor, no hay nada imposible. Padre, en esta hora, venga siendo misericordia. En la vida, Señor, de este valor. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, da esa vivienda. Espíritu Santo, da esa vivienda, Dios amado. Merli Salazar dice, liberación de cárcel para su hijo. Padre, en esta hora, liberta, Dios amado. Esas personas que están pidiendo por liberación de cárcel. Ay, solo crean que Dios se mueve a misericordia. Solo crean que Dios se mueve a misericordia. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Padre, María Rosalba Romero, dice, por deudas, Padre. Venga tocando la vida, Señor, de esta mujer. Espíritu Santo, toca más la vida de esta mujer. Espíritu Santo, en esta hora, tócala más, Señor amado. Espíritu Santo, tócala más y más con tu gloria. Mujer, siente la presencia de Dios. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Ay, María Rosalba Romero, siente la presencia. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Espíritu Santo, toca más y más. Espíritu Santo, llena más y más. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, toca más a esta mujer. Espíritu Santo, mira esas deudas, Señor amado. Haga misericordia, Espíritu Santo, de gloria, de poder. Espíritu Santo, glorifícate, Dios amado. Espíritu Santo, en esta hora, paseate, Señor. Ay, yo hago misericordia en tu vida, dice el Señor. Ay, poder, en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, yo te voy a sorprender, dice el Espíritu Santo. Pero a mi tiempo, dice el Señor, hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. Tú que estás ahí, alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Hay una presencia que se está moviendo en esta hora. Hay un poder que se está derramando. La sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Santo, siga tocando, siga ministrando. En esta hora, confiesa tu victoria. En esta hora, confiesa tu milagro. En esta hora, confiesa que Dios va a hacer cosa grande. Hay poder en el nombre de Jesús, de Nazaret. Espíritu Santo, toca más y más. El Espíritu Santo llena más y más la vida. El Señor está tocando los corazones en este momento. Ay, tú que sigues poniendo esa petición. Solo cree, dice el Señor, en esta hora. Que vas a recibir la bendición en esta tarde. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. La presencia de Dios está en este lugar. El poder del Espíritu Santo se mueve en esta hora. Padre Iránia Molina dice, oración por carta de libertad. Padre, mira, Señor amado, cuántos ponen esta petición. Espíritu Santo, haga misericordia. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Padre, muévase, Señor. Abre esas cárceles. Padre, Padre Dios amado, limpia esas cartas de libertad, Dios amado. En esta hora, Espíritu Santo. En Espíritu Santo, en esta hora, paseate. Muévase a misericordia, Dios amado, de gloria. Hay poder porque aunque sea difícil la prueba, dice el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. Tú que me estás viendo en este momento y estás poniendo esa petición. Solo confía en el Señor, dice el Espíritu Santo en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. El Espíritu Santo, rompe cadenas. El Espíritu Santo, rompe ataduras en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. Espíritu Santo, toca más y más. Tú que te sientes triste, siente la presencia de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. Siente la presencia de Dios en este momento. Espíritu Santo, hay algo que va a comenzar a abrazarte, dice el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. El Señor viene dando fuerza a mucha vida. El Señor viene tocando muchos corazones en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. La presencia de Dios está en este lugar. Hay muchos, dice el Señor, que piensan que yo los he dejado solos, dice el Espíritu Santo. Y yo no los he dejado solos, dice el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, de la Sare. Tú que me estás viendo, alaba la gloria del Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios en este momento. Hay siempre la presencia de Dios en tu vida. Hay mujer varón, levántate en esta hora. Recibe la presencia de Dios en tu vida. El Señor está aquí. Y Él se está paseando en este lugar. Él quiere hacer milagro en muchas vidas. Él quiere libertar en esta hora. Él quiere romper las cadenas. Porque aunque el enemigo se oponga, dice el Señor. Ay, grande yo soy, dice el Espíritu Santo en esta hora. El Señor es el que da la victoria. Porque aunque haya piedras en tu camino. Aunque haya trabas en esta hora. Ay, en esta hora eso se limpia. Porque Jesucristo está aquí, sabe. Cuando Jesucristo está en un lugar. Cosas grandes comienzan a suceder. Cosas poderosas comienzan a acontecer. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Siga tocando los corazones. Siga tocando la vida, Señor, en esta hora. Paseate con poder y autoridad. Tú que me estás viendo. Dile al Señor, dame esa victoria en esta tarde. ¿Sabes por qué? Porque si tú te viniste a esta transmisión. Y no fuiste a perder el tiempo a otro lugar. Sino que estás aquí. Ay, en este momento. Dile, Señor. Yo vine a buscarte. Yo vine, Señor, a este lugar. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero recibir mi milagro. Yo quiero recibir mi victoria. Y aunque el diablo ponga dudas. Aunque el diablo se oponga. Aunque el diablo te diga. Tú no vas a recibir la victoria. Tú no vas a recibir de mí. No, dile, Señor, te reprenda en esta hora. Dile, Señor, te reprenda en esta hora. Yo voy a recibir mi milagro en esta hora. Hay poderes del nombre de Jesús de Nazaret. Ahora declara tu victoria en este momento. Declara tu sanidad. Declara liberación en esta hora. Toda opresión del enemigo se quema en esta hora. Hay demonios que perturban tu vida. En esta hora repréndelo, dice el Señor. Hay eso que estorba tu corazón y tu mente. En esta hora repréndelo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Ay, sabes, mientras tú hablas con Dios, cosas grandes comienzan a suceder. Porque aunque el enemigo, dice el Señor, quiera robar la victoria en esta hora. Ay, el Señor viene dando victoria en esta hora. Aunque te sientas oprimido. Aunque te sientas cautivo. Aunque no hayas que hacer en esta hora. Confiesa tu milagro. Confiesa tu victoria en esta hora. Espíritu Santo, siga tocando más y más. Espíritu Santo, siga tocando más la vida. Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado. Hay poder, liberta los corazones, Dios amado. Liberta, Dios amado. Las vidas en esta hora. Hay toda opresión del enemigo se quema. Toda opresión de las tinieblas se va en esta hora. Di conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Santo, en esta hora, hay poder, Señor. Toca la vida, Señor. De Rivera, Señor. Camelia, Señor amado. Espíritu Santo, en esta hora, gloríficate, Señor. Espíritu Santo, paseate, Dios amado, en esta mujer. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una victoria que se te viene dando, mujer, recibila, dice el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. En esta hora, porque en la sangre de Cristo hay poder. Se rompe la opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Di conmigo, el Señor está en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, rompa cadenas. Rompa, Señor, ataduras en esta hora. Hay poder, di conmigo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay en esta hora, ministra más, Señor amado. Espíritu Santo, ministra más y más. Con gloria, Señor, con poder. Venga tocando la vida de Mercy de Martínez, Señor. Ahora, ahora, Espíritu Santo, toca más y más esta vida. Ay, mujer, siente la presencia. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, la sangre de Cristo cae sobre tu vida. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, el Espíritu Santo sigue tocando. El Espíritu Santo sigue administrando en esta hora. Porque aunque el diablo tire en árboles en esta hora, declara tu victoria. Porque aunque el diablo tire esa aeta, declara tu victoria. Porque aunque el diablo quiera destruir tu vida. Ay, tu ministerio, tu felicidad, tu paz, dice el Señor. Declárate en victoria, dice el Espíritu Santo en esta hora. Porque aunque el enemigo quiera destruir tus hijos. Porque aunque el enemigo quiera destruir tu matrimonio. Ay, tu consagración para con Dios. Ay, repréndelo, dice el Señor en esta hora. Ay, la sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Los demonios salen huyendo porque en la sangre de Cristo hay poder en esta hora. Clama esta presencia, dice el Señor en esta hora. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Padre, siga tocando en esta hora. Siga llenando más y más en esta hora. El Señor es el que se mueve en este lugar. El Señor es el que se pasea en esta hora. Y se lleva la opresión del enemigo. Ay, poder, cuanta opresión. Pero el Señor reprenda al enemigo. Porque en la sangre de Cristo hay poder. En esta hora siente la presencia de Dios. Recibe tu milagro, recibe liberación. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo está llenando. El Espíritu Santo está tocando, Xiomara Ramos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un milagro que estás esperando, dice el Señor. Ay, yo te lo voy a dar, dice el Espíritu Santo. Hay poder en esta hora, mujeres. Siente la presencia de Dios. Dios siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras en esta hora. Toda opresión del enemigo se quema. Toda obra de Satanás se quema. Porque en la sangre de Cristo hay poder. El Espíritu Santo sigue tocando. El Espíritu Santo sigue llenando en esta hora. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo está en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo siga tocando más y más. Ahora se abre la ventana del cielo. Se abre la ventana de lo alto en esta hora. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Di conmigo, yo estoy en victoria en esta hora. Di conmigo, yo estoy en victoria en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes. El Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay se romperán las cadenas, dice el Señor. Se romperán las ataduras, dice el Espíritu Santo en esta hora. Hay poder en esta hora. Tú que me estás viendo, alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Hay la sangre de Cristo tiene poder, ¿sabes? Porque el enemigo se opone para que tú recibas la bendición. El enemigo se opone para que tú recibas la victoria. El enemigo se opone para que tú sientas la presencia de Dios. Pero en esta hora declara tu victoria. Hay poder porque estamos en victoria. En esta hora se va la opresión, se va todo estorbo. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Espíritu Santo toca más y más. Espíritu Santo fluya más y más. Hay poder de Dios en esta hora. Espíritu Santo en esta hora gloríficate. Paseate con poder Dios amado de gloria. Ay, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Hay cadenas que romper, dice el Espíritu Santo. Hay ataluras que quemar, dice el Señor en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Ahora recibe fuerza en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabes, la presencia de Dios está en este lugar. Dios va a hacer cosas grandes en esta hora. Hay poder. El enemigo no podrá robar la bendición. Dilo conmigo. El enemigo no podrá robar la bendición. Dilo en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo comienza a fluir. El Espíritu Santo comienza a pasearse. El Espíritu Santo comienza a tocar. El Espíritu Santo comienza a llenar en esta hora. Ay, se rompen cadenas y ataduras. Ay, y conmigo la sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Santo toca más y más. Ahora Espíritu Santo fluye más y más. Ay, comienza a pedir tu milagro, dice el Señor. Comienza a pedir liberación en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, muchas cadenas, pero se rompen. Ay, muchas trabas, pero el Señor las quita. Ay, mucha opresión, pero Dios rompe la opresión. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, di conmigo, el enemigo no me robará la bendición. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, la presencia de Dios está en este lugar. El poder del Espíritu Santo se pasea en este lugar. Ay, yo puedo sentir la presencia de Dios que está descendiendo en este lugar. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Ay, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora, porque hay algo que te va a comenzar a ministrar. Hay algo que va a comenzar a ministrarte desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de los pies en esta hora. Ay, en la presencia del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu en esta hora. Ay, en esta hora lucha por la victoria. Lucha por el milagro en esta hora. Ay, lucha por la victoria en esta hora. Se rompen cadenas. Se rompen ataduras en esta hora. El Espíritu Santo está fluyendo. La presencia de Dios está descendiendo en esta hora. Ay, no te des por vencido, dice el Señor. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. El Espíritu Santo comienza a llenar. El Espíritu Santo comienza a tocar en esta hora. Ay, se rompen en esta hora. Todos muros del enemigo, porque en la sangre de Cristo hay poder. Ay, se quema en esta hora. Se quema en esta hora. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. El Espíritu Santo comienza a fluir. El Espíritu Santo comienza a descendir en esta hora. Ay, tú estás sintiendo la presencia de Dios. Tú estás sintiendo el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, en esta hora siente la presencia. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Y el Espíritu Santo está soplando. Ay, agarra tu milagro. Agarra la sanidad. Agarra la respuesta en esta hora. Y el Espíritu Santo fluye. Y el Espíritu Santo se pasea en esta hora. Y el Espíritu Santo comienza a libertar. Y el Espíritu Santo comienza a llenarte en esta hora. Ay, en esta hora desde la colonia de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Ay, siente la presencia de Dios. Siente el poder del Espíritu Santo en esta hora. Ay, porque estamos en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, hay algo grande que va a pasar. Hay algo grande que va a comenzar a acontecer. Y es la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, déjame sentirte. Porque cuando tú le dices al Señor, yo quiero sentirte. Algo glorioso comienza a suceder. Algo poderoso se presenta a tu vida. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabe, la presencia de Dios está en este lugar. Y la presencia está tocando los corazones. La presencia de Dios está tocando las vidas en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la presencia de Dios fluye en este lugar. Y su presencia se derrama en esta hora. Porque aunque el enemigo no le guste, declara tu victoria. Declara tu sanidad en este momento. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el enemigo está vencido. El enemigo está derrotado en esta hora. Confiesa tu milagro. Confiesa tu victoria en este momento. La sangre de Cristo tiene poder. Ay, la sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Ay, clámale a tu rey en este momento. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, el Espíritu Santo está en este lugar. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, invita al Espíritu Santo en esta hora. Invita al Espíritu Santo de Dios en esta hora a tu vida. Ay, en esta hora vas a recibir el milagro. En esta hora vas a recibir liberación. En esta hora vas a recibir algo de parte de Dios. Espíritu Santo, gloríficate más y más. Espíritu Santo, descienda más y más. Ahora, Espíritu Santo, toca. Ahora, Espíritu Santo, llena en esta hora. Espíritu Santo, toca la vida del día Mateo. Llena la más de tu gloria. Llena la más de tu presencia, Señor. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Digo vivo, el enemigo está derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Lucha por lo que veniste a buscar. Lucha por lo que veniste a aclamar en esta hora. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Ay, di conmigo, yo recibo mi milagro. Yo recibo liberación. Espíritu Santo, yo recibo victoria. Yo recibo del Señor en esta hora. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, fluya más y más. Di conmigo, en esta hora yo recibo mi milagro. Dilo en esta hora, en esta hora yo recibo liberación. Hay poder en el nombre de Jesús. Llénate de la victoria de Dios en esta hora. Porque el Señor está aquí. Y cuando el Señor está en un lugar. Cosas grandes y maravillosas comienzan a suceder. Cosas poderosas comienzan a suceder. Cosas grandes comienzan a acontecer. Cuando la gloria de Dios desciende a un lugar. Sabes, cuando Jesús se aparecía en un lugar de Israel. Algo grande sucedía. Y ese Jesús está en este lugar. Y ese Jesús está en este lugar. Yo te invito a que lo alabes. Yo te invito a que le des la gloria al Espíritu Santo en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, declara tu milagro en esta hora. Declara tu liberación en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo sigue tocando en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dí conmigo, estoy en victoria. Dí conmigo, estoy en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que te llenes de fe en este momento. Y digas conmigo, estoy en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la sangre de Cristo tiene poder. Oh, la gloria es para Dios en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora. Dí conmigo, estoy en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder. ¿Cuántos se declaran en victoria en esta hora? Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, siga fluyendo en esta hora. Mi hermana Lilia Martínez se declara en victoria. Alicia Camacho se declara en victoria. Damari Regule se declara en victoria. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos, declara tu victoria en esta hora. Declara tu victoria en esta hora. ¿Sabes? Cuando Jesús está en un lugar. Aunque el enemigo se oponga a la victoria de nosotros. Hay poder. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quedó derrotado. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Que el enemigo quedó destruido por el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Por eso en esta hora declara tu victoria. Por eso en esta hora declara tu milagro. Por eso en esta hora declara tu liberación. Dí conmigo, yo estoy en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te adoramos en esta hora. Espíritu Santo, toca más y más la vida de Grecia Hernández, Carías. Espíritu Santo, toca la vida más de Rivera Camelia. La vida de Grecia Hernández, Dios amado, en esta hora. La vida de mi Augustos, Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toca más y más. Espíritu Santo, llena más y más en esta hora. Vamos a alabar la gloria del Espíritu Santo. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. El Espíritu Santo está en este lugar. Toda la gloria sea para Jesús de Nazaret en esta hora. Declara tu victoria, declara tu milagro. Declara liberación en esta hora. Ay, la presencia de Dios se mueve. Grecia Hernández sigue declarando la victoria. Hilda Maribel, declara tu victoria. Hay poder. Alicia, declara tu victoria. Emilio Augusto, declara tu victoria en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, en esta hora. Rivera, declara tu victoria en esta hora. Sara Belanía, declara tu victoria en esta hora. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Espíritu Santo, el Espíritu Santo toca más y más. El Espíritu Santo, declara tu victoria en esta hora. El Espíritu Santo, declara tu victoria en esta hora. Amados hermanos. Amados hermanos. Hay poder, Padre, en esta hora. Glorifícate. Espíritu Santo, descienda en esta hora. Espíritu Santo, glorifícate en esta hora. Las cadenas van a ser rotas en esta hora. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Vamos a lavar la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Espíritu Santo, toca más y más. Espíritu Santo, llena más y más en esta hora. Ay, la sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Espíritu Santo, toca cada vida. Espíritu Santo, toca cada corazón. Espíritu Santo, ay, ¿sabes algo? Sigue clamándole a tu Dios. Porque Dios está en este lugar. Él va a sorprender a mucha vida. Él va a sorprender a muchos corazones. Él va a sorprender a muchos de los que me están viendo en este lugar. Sabes, tú te vas a llevar la bendición. Tú te vas a llevar la respuesta. Sigue declarando victoria. Sigue declarando tu respuesta a tu milagro. Tú no veniste de por gusto a este lugar, no. Tú veniste siendo guiado por el Espíritu Santo. En esta hora, dale más libertad al Espíritu Santo de gloria. Si estás solo, adora a tu Dios. Si estás ahí con tu familia, reúnete con ellos. Y alaba la gloria del Espíritu Santo en esta hora. Alaba la presencia de Dios en esta hora. Ay, en esta hora, deja que el Espíritu Santo te amirice. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo comience a envolverte de su gloria. Dí conmigo, Señor, envuélveme de tu gloria. Porque si tú le pides eso al Señor, el Señor te va a envolver de su gloria. Y tú vas a ver su gloria. Tú vas a ver su poder. Hay cielos abiertos para mucho, dice el Señor. Hay ventanas que se abran para muchas vidas, dice el Espíritu Santo en esta hora. Dí conmigo, yo soy uno de esos. Ay, poder, bienes, bendiciones de lo alto. Para muchas vidas en esta hora de la tarde. Ay, alaba a tu Dios en este momento. Porque Él se está paseando. Sea donde me estés viendo, adora a tu Dios. Alaba al Espíritu Santo. Y dale libertad al Espíritu Santo en esta hora. Sabes, el Señor va a romper más cadenas. ¿Cuánto lo crees? El Señor va a romper más ataduras. ¿Cuánto lo crees? El Señor va a libertar muchas vidas. ¿Cuánto lo crees? Ay, ¿sabes por qué? Porque Él está aquí. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor va a romper más ataduras. Él está en este lugar. Yo no sé si tú lo puedes sentir. Yo no sé si tú lo puedes llamar. Pero Él está en este lugar. Y Él se está paseando. Señor, solo basta que tú le digas, Señor, ven a mí. Señor, toca mi corazón. Señor, toca mi vida. Señor, toca mi familia. Señor, dame lo que te estoy pidiendo. Señor, dame lo que estoy clamando. Señor, dame lo que te estoy pidiendo. Ay, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Pide, dice el Señor en esta hora. Porque el Señor está en este lugar. Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se desatan las bendiciones de lo alto. Se desatan las bendiciones de lo alto en esta hora. Ay, yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar. El Señor extiende su mano. Recibe, dice el Señor en esta hora. Ay, poder, bendición de parte mía, dice el Espíritu Santo. Ay, en esta hora. Él se está moviendo con poder. Él se está moviendo con autoridad. Jesús se está paseando en esta hora. Ay, en esta hora. Espíritu Santo sopla más y más. Espíritu del Norte. Espíritu del Sur. Ay, Espíritu del Oeste y del Este. Comienza a soplar. Ay, tú que me estás viendo. Deja que la presencia te toque más y más. Deja que ese Espíritu Santo te llene más y más. Ay, el Espíritu Santo va a seguir tocando corazones. El Espíritu Santo va a quebrantar muchas vidas en esta hora. Ay, poder, la victoria Dios viene dando en esta hora. Ay, presencia del Espíritu Santo en esta hora. Yo no sé lo que estés atravesando. Yo no sé lo que estés pasando. Yo no sé cuál sea tu dolor en esta hora. Ay, pero Jesús está en este lugar. Ay, en esta hora. Siéntelo. En esta hora comienza a sentir a Dios en tu vida. Ay, el Señor comienza a abrazar a muchas vidas, dice el Señor. El Señor comienza a tocar a muchos corazones. El Señor en esta hora va a libertar a muchas vidas. Ay, dale libertad al Espíritu Santo en esta hora. En esta hora huyen los demonios. Se derriban los saltadores en esta hora. Ay, poder, en el nombre de Jesús. De las tareas. Hay una llama en este lugar que se enciende. Una llama que fluye en este lugar. Ay, se rompen las cadenas. Se rompen las ataduras. Ay, tú que me estás viendo, siente al Espíritu Santo. Siente el poder de Dios en esta hora. El Espíritu Santo te está llenando en esta hora. Ay, el diablo no tiene poder contra los hijos de Dios. Ay, tú que el enemigo te perturba. A ti es que el enemigo te hace la guerra. Ay, en esta hora, di conmigo. El diablo no tiene poder en mi vida. Hay poder en esta hora. Espíritu Santo toca más y más. Espíritu Santo llena más y más. Ay, sabes, algo está sucediendo. Algo está pasando en este lugar. Hay algo que está fluyendo en este momento. Espíritu Santo y en la presencia del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Ay, en esta hora recibe más de Dios. Recibe más de lo alto en esta hora. Lo que no te deja sentir su presencia en esta hora. Se quema, se rompe, se destruye. Porque en la sangre de Cristo hay poder. El Espíritu Santo entrega victoria. Padre, abre los cielos. Abre la ventana de lo alto, Espíritu Santo. Y derrámate en esta hora. Y comienza a fluir, Espíritu Santo de poder. Y comienza a desember, Dios amado. Ay, tú que estás llorando. Sigue llorando. Tú que estás sintiendo la presencia. Sigue sintiendo la presencia de Dios en esta hora. Ay, deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo te llene en esta hora. Deja que el Espíritu Santo en esta hora comience a bautizarte. Comience a descender en tu vida. Ahora se va el dolor de cabeza. Ahora se va el dolor de cabeza. Porque en la sangre de Cristo hay poder. Ahora se va toda migraña. Ahora se va toda enfermedad. Toda taquicardia. Todo dolor de hueso. Ahora se va toda calentura. Ahora se va todo dolor de cabeza. Porque en la sangre de Cristo hay poder. El Espíritu Santo comienza a fluir. El Espíritu Santo comienza a descender. Tú que estás aquí conectado. Dí conmigo. Hay victoria en esta hora. Espíritu Santo en esta hora. Fluya más y más Dios amado de gloria. Porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dí conmigo. Estamos en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dí conmigo. Estamos en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder. Cuánto salaba del Espíritu Santo en esta hora. Vamos. Tú que estás pasando problemas. Declarate en victoria. Tú que estás pasando momentos duros. Declarate en victoria. Tú que estás pasando momentos difíciles. Declárate en victoria. Hay 27 vidas. ¿Cuántas se declaran en victoria? Declárate en victoria. Declárate en victoria en esta hora. Dí conmigo. Mi familia está en victoria. Mi casa está en victoria. Dí conmigo. Mi trabajo está en victoria. Dí conmigo. Dí conmigo. Mis hijos están en victoria. Declárate en victoria. Declárate en victoria. Hay poder. Declárate en victoria. Hay personas que se están declarando en victoria. Declárate en victoria en esta hora. Estás pasando por el valle de lágrimas. Declárate en victoria. Estás pasando por momentos duros y difíciles. Declárate en victoria. Estás pasando por el desierto. Declárate en victoria. El enemigo te hace la guerra. Declárate en victoria. El enemigo se te ha levantado. Declárate en victoria. El enemigo te perturba. Declárate en victoria. El enemigo te quiere ver destruido. Declárate en victoria. Vamos. ¿Cuántos se declaran en victoria en esta hora? Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Demuéstrale al enemigo que estás en victoria. Hay poder. Demuéstrale a aquellos que se burlan. En lo espiritual. Que tú estás en victoria. Que tú no estás derrotado. Quizás estás enfermo. Pero declárate en victoria. Quizás estás pasando momentos adversos. Declárate en victoria. Quizás ya no tienes fuerza. Declárate en victoria. Quizás ya no puedes más. Declárate en victoria. Quizás sientes que ya no puedes. Declárate en victoria. Y alaba a tu Dios como lo hizo Pablo y Sila. No permitas que el enemigo te destruya. No permitas que el enemigo te derrote. No permitas que el enemigo te haga pedazos. No. Declárate en victoria. ¿Cuántos se declaran en victoria en esta hora? Ay, declárate en victoria. Tú que tienes un familiar en la cárcel. Declárate en victoria. Y declaras victoria para tu familiar. Tú que ves a tus hijos perdidos. Decláralos en victoria. Tú que ves a tus familiares. Ay, en graves condiciones. Decláralos en victoria. Di conmigo. Yo declaro en victoria mi hogar. Yo declaro en victoria mi vida. Yo declaro en victoria mi proyecto. Yo declaro mi victoria mi trabajo. Como lo dice Vicenta Peña. Di conmigo. Yo declaro en victoria mi finanza. Yo declaro mi victoria mi página. Yo me declaro en victoria. Yo me declaro en victoria. Síguelo diciendo. Demuéstrale la enfermedad que estás en victoria. Demuéstrale el problema que estás en victoria. Demuéstrale la adversidad que estás en victoria. Demuéstraselo. Demuéstrale que vas a seguir hacia adelante. Ay, ¿sabes? Porque el enemigo a muchos quiere pararlos, obstaculizarlos. Paralizarlos. No. Demuéstrale el enemigo que tú vas a seguir avanzando. Demuéstrale el enemigo que tú vas a seguir caminando. Que tú vas a seguir fluyendo. El enemigo te quiere ver derrotado. El enemigo te quiere ver frustrado. El enemigo te quiere ver destruido. Ay, tú demuéstrale que estás en victoria. Tú demuéstrale que contigo camina el león de la tribu de Judá. Aunque el diablo te ponga duda, di, yo estoy en victoria. Aunque el enemigo diga, no, de por gusto vas a poner eso. No importa, di, yo estoy en victoria. ¿Sabes por qué? Porque estamos con el victorioso Jesús de Nazaret. Aquel que se levantó con poder y gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que sigue declarando tu victoria en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que declaras tu victoria. ¿Cuántos se van a declarar más victoria? ¿Cuántos se van a seguir declarando en victoria? Hay poder. Declara tus finanzas en victoria. Tú que estás pasando por problemas financieros. Tú que estás pasando por una prueba de calamidad. Tú que estás pasando por momentos muy difíciles y duros. En esta hora declaras tu victoria. Declara que tú no estás derrotado. Declarate que tú no estás en victoria. ¿Cuántos se declaran en victoria en esta hora? Amén. Mi hermano Abigail Rivera dice, yo declaro victoria a mi embarazo. Ay, decláralo en esta hora. Porque Dios está en este lugar. Declárate en victoria. Declárate en victoria. En esta hora alaba al Espíritu Santo. Alaba al Espíritu Santo de gloria en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a seguir orando, amados hermanos. Dele libertad al Espíritu Santo. Dios va a hacer cosas grandes. Y usted siga declarándose en victoria. Siga compartiendo la bendición. Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Vamos a seguir orando, amados hermanos. Creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en esta hora. Creyendo que Dios se va a glorificar. Siga declarándose en victoria. Que el enemigo no le robe la bendición. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sí. Pero antes, hermanos y hermanos. Quisiera ver si hay reconcilios. Quisiera ver si hay reconcilios antes, amados hermanos. Si hay alguien que el Espíritu Santo lo ha tocado, reconcíliese. Si hay alguien que el Espíritu Santo lo ha tocado, reconcíliese en esta hora, amados hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Si el Espíritu Santo te ha tocado, reconcíliate. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amo a quien tanto, sí. Amo a quien tanto, a ti. Si no hay, entonces vamos a seguir orando. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará. Te olvidará. Amén. Vamos a seguir orando, amados hermanos, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Hay poder. Hay poder. Padre y buen Dios que estás en los cielos. Siga moviéndose a misericordia, Señor. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Espíritu Santo, descienda con autoridad. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Dios amado, ponga su petición, amados hermanos. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Espíritu Santo, desciende con poder. Espíritu Santo, desciende con autoridad, Señor amado. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Espíritu Santo, en esta hora, muévase con poder. Espíritu Santo, muévase con autoridad. Espíritu Santo, hay poder en el nombre de Jesús. Ponga su petición, amados hermanos. Espíritu Santo, descienda en esta hora. Venga glorificándose, Dios amado. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Aministra más y más, Espíritu Santo. Aministra más y más, Espíritu Santo, toca más y más con poder y gloria. Espíritu Santo, en esta hora, llena más y más. Hay poder en el nombre. Cuántos alaban la gloria del Espíritu Santo en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, fluye más y más. Toca más la vida, Señor amado. Paseate en esta hora. Ay, Espíritu Santo, desciende con poder. Desciende como llama, Señor. Desciende como fuego. Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado. Siga tocando. Y Dalias Argueta dice. Dios le bendiga, hermanos. Pido oración por mi compañero de vida. Por liberación de cárcel. Él se llama Kevin Alberto, padre. Toca la vida, Señor, de este varón. Espíritu Santo, en esta hora. Comienza a tocar la vida, Señor, de este varón. Espíritu Santo, comienza a pasearte. Espíritu Santo, comienza a descender. Espíritu Santo, comienza a fluir, Dios amado, a misericordia. En la vida, Señor amado, de Kevin Alberto Ramírez, Señor, padre, te necesita. Padre, haga misericordia, Señor. Padre, glorificate la vida de él, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado. Paseate la vida, Señor amado, de este varón. Espíritu Santo, toca a Dios amado. Espíritu Santo, llénalo, Señor amado. Espíritu Santo, muévase a fidelidad. Espíritu Santo, muévase a misericordia. Ahora, Dios amado, siga tocando la vida de Kevin Alberto. Padre, sorprende a Idalia, Señor. Espíritu Santo, sorprende a Dios amado. Haga misericordia, Espíritu Santo, de gloria. Por el poder, Señor, de su palabra. Espíritu Santo, descienda más y más. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca más y más. Esta vida, Espíritu Santo. Y muévase a misericordia. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, libértalo, Señor amado. Abre, Dios amado, esas cárceles, Señor. Y glorificate, Espíritu Santo, en esta hora. Dios amado, en esta hora, siga glorificándose. Siga moviéndose a misericordia, Señor. En esta hora, tú que estás aquí, dale libertad, Espíritu Santo, de poder. Espíritu Santo, toca más y más. Llena más y más, Espíritu Santo, en esta hora. Porque en tu sangre, Dios amado, hay poder. Espíritu Santo, fluya más y más. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, siga tocando las vidas que se siguen añadiendo. Espíritu Santo, siga tocando los corazones. Siga poniendo su petición. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, en esta hora, Dios amado. Te adoramos, Espíritu Santo. Carmen Méndez dice, oración dice, por su vida, dice. Amén, gloria a Dios. Padre, toca la vida, Señor, de Carmen Méndez. Padre, toca la vida, Señor, amado de su bebé. Entrega esa victoria, Espíritu Santo. Espíritu Santo, entrega esa victoria, Dios amado. Espíritu Santo, entrega esa victoria, Dios amado, de gloria. Espíritu Santo, entrega esa victoria, Dios amado. Espíritu Santo, entrega esa victoria, Dios amado. Espíritu Santo, glorificate que esta hora entrega esa victoria. Mujer, póngase las manos ahí en su vientre. Padre, que esta hora da esa victoria. Padre, que esta hora da esa victoria, da esa victoria. Padre, que esta hora da esa victoria, da esa victoria, da esa victoria. Da esa victoria, da esa victoria, Dios amado. Denis Vázquez dice, te pido oración por mi padre. Ay, poder, venga tocando la vida de Denis Vázquez, Señor. Espíritu Santo, toca la vida, Señor amado, de este joven, Padre. Escóndelo en el hueco de tu mano, Señor amado. Espíritu Santo, desciende sobre la vida de él. Padre, paseate con poder, Señor, y autoridad. Ay, varón, el Espíritu Santo está ahí donde me está viendo. Padre, toca la vida de Denis Vázquez, Señor amado. Él te necesita, Espíritu Santo, en esta hora. Veo una tristeza en tu corazón. Permite que el Señor dé entre a tu vida. Padre, permite que el Señor te toque en este momento. Hay poderes. En el nombre de Jesús, te nazaré. Espíritu Santo, toca la vida de Denis Vázquez, Señor amado. Hay momentos que no hayas que hacer, dice el Señor. Hay poder, pero yo te amo, dice el Espíritu Santo en esta hora. Padre, te sientes solo, dice el Señor, pero yo estoy contigo, yo te llamo, dice el Espíritu Santo en esta hora. Padre, toca la vida de Denis Vázquez. Espíritu Santo, toca su corazón, toca su mente. Espíritu Santo, toca su vida en este momento. Por el poder, Señor, de su palabra, Dios amado, de gloria. Haga, Señor, misericordia. Rompa cadena. Rompa cadera. Llega donde él está, Señor. Señor, y muévase, Señor, a misericordia, a fidelidad, Espíritu Santo de gloria. Hay poder, varón, siente la presencia de Dios. Siente el Espíritu Santo en tu vida en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaré. Fidelina Andrés, dice, pido oración por mi hijo, dice, por libertad. Padre, en esta hora, mira, Señor amado, el hijo, Señor amado, Dios amado, de fidelina. Libértalo, Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Espíritu Santo, haga misericordia, Señor, en la vida, Señor amado, de este Dios amado. Por el poder, Señor, de su palabra, Espíritu Santo, mira, Señor amado. Mi hermana, Espíritu Santo, Dios amado, de gloria. Vicenta Peña, dice, oración por dolor de cabeza, Padre. Pon tus manos, poderosa, Dios amado. Pon tus manos, Señor, unigénita, Señor. Y comienza, Dios amado, a descender. Espíritu Santo, comienza a glorificarte en esta hora. Padre, en esta hora, venga venciendo, Dios amado. Llevándose, Dios amado, ese dolor, Dios amado, de cabeza. Ponga su mano sobre su cabeza en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta hora, reprendo ese dolor de cabeza en esta hora, Dios amado. Yo sé, Espíritu Santo, que tú has hecho algo. Yo sé que tú te has movido, Señora, misericordia, Señora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo está en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. Elena de arriba dice oración por carta de libertad. Para el hermano dice, Cifredo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gloríficate en esta hora. Padre, Dios amado, entrega esa liberación, Dios. Espíritu Santo, entrega, Dios amado, esa liberación, Espíritu Santo, en esta hora. Espíritu Santo, desciende con poder. Espíritu Santo, desciende con autoridad, Señor. Y liberta la vida, Señor, de este valor. Por el poder, Señor, de su palabra, Espíritu Santo, en esta hora. Misericordia, Dios amado. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder, Rosa Isla, dice oración por su familia, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, toca esa familia. Ay, vas a pedir coraza para tu familia, dice el Señor. Ay, cobertura, dice el Espíritu Santo, en esta hora. Padre, en esta hora, gloríficate, Señor. Espíritu Santo, gloríficate en esta familia. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gloríficate más y más. Ahora, Abigail Rivera dice, también dice, oración por su compañero de vida, por carta de libertad, Padre. Gloríficate en esta hora, Dios amado. Espíritu Santo, desciende en esta hora. Espíritu Santo, gloríficate, Dios. Muévase a fidelidad, Señor. Muévase a misericordia, Dios amado. Por el poder, Señor, de su palabra, Espíritu Santo. Ay, poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sabes, el Espíritu Santo está tocando muchas vidas. El Espíritu Santo está tocando muchos corazones. El Espíritu Santo está tocando muchas vidas. Tú que estás aquí, permite que la presencia te siga tocando. Permite que la presencia siga fluyendo en tu vida. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabes, la presencia de Dios está en este lugar. Toda la gloria sea para Jesús. Tú que estás ahí, sigues sintiendo la presencia de Dios. Porque hoy quiero cambiar. Porque Dios está en este lugar. Porque Dios se mueve en este lugar. Solo confiesa tu milagro. Solo confiesa tu victoria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Me refiero a adoradores. Damos gloria al que vive por los siglos. Sigue sintiendo la presencia de Dios. Sigue sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Dios está en este lugar. ¿Sabes? Aunque lo que estés pasando sea fuerte. Tú solo confía. Tú solo créele al Señor. Cindy, Marisol, solo di, estoy en victoria. Cuando siento desmayar. Cuando siento desmayar. ¿Sabe, amados hermanos? No es fácil. Quizás. Adorar a Dios en la prueba. Quizás no es fácil, amados hermanos, adorar a Dios en la dificultad. Quizás no es fácil, amados hermanos, adorar a Dios en los momentos difíciles, cuando quizás tú no quieres adorar por el dolor que sientes. Quizás, porque la tristeza que sientes es fuerte. Pero te invito a que sigas adorando a Dios. Te invito a que sigas glorificando al Espíritu Santo. Creo que vamos a llegar hasta aquí, amados, con esta transmisión. Creyendo que Dios es bueno, fiel, real y verdadero. Si tú sientes la presencia, Dios sigue sintiéndola. Hay poder. Así que, amados hermanos, aunque la prueba sea difícil, tú adora a Dios. Tú dale la gloria al Espíritu Santo, ¿sabe? Porque no es fácil adorar a Dios en la prueba. No es fácil adorar a Dios en los momentos duros y difíciles. Pero tenemos que seguir hacia adelante, amados hermanos. Tenemos que seguir confiando en Dios. Dios va a dar la victoria. Amados hermanos, así que sigan hacia adelante. Sea lo que estés pasando. Sea lo que estés atravesando. Tú solo confía en Dios. Sigue hacia adelante. Sigue avanzando. Que Dios te va a dar la victoria. Amén, amados hermanos. Vamos a llegar hasta aquí. El día de mañana vamos a volver a transmitir, amados hermanos. Creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Si hubiese personas que quisieran reconciliarse. Díganme, hermanos, yo quiero. Y el día de mañana vamos a volver a transmitir, amados hermanos. Solo que no sé a qué hora, amados hermanos. Ahí voy a poner una historia para que estén pendientes a qué hora va a ser la transmisión. Y estoy creyendo que Dios se va a glorificar en gran manera, amados hermanos. Vamos a predicar. Vamos, amados hermanos, a... Amados hermanos, a predicar. Y vamos a orar por las necesidades. Creyendo que Dios va a hacer grandes cosas, amados hermanos. Así que... Amén, mi hermana Elvía. Mateo se reconcilia. Gloria a Dios. ¿Quién más se reconcilia ante la presencia de Dios? Dios, si a ti te ha tocado el Espíritu Santo, reconcíliate con el Señor. Hay 19 vidas. Y yo sé que aquí hay muchos que necesitan un reconcilio. Amén, mi hermana Elvía. Vamos a orar por su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más, amados hermanos? Amén, mi hermana. Vamos a orar por su vida. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Solo mi hermana, entonces oramos por ella. Padre, buen Dios que estás en los cielos en esta hora, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Dios. Te exaltamos porque tú eres bueno. Porque tú eres grande, Dios. Porque tú eres poderoso. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Glorifícate en esta hora, Dios amado. Venga, Señor, glorificándose en gran manera, Señor. Que ella pueda sentir, Señor, tu presencia, tu gloria, tu poder, Espíritu Santo. Que adoramos, Padre. Te bendecimos y te glorificamos. Solo levanta tus dos manos al cielo y siente la presencia de Dios. Y siente el poder del Espíritu Santo en tu vida en esta hora. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Tú eres bueno. Amén. Solo declare su victoria, madre hermana, en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Adoramos al Espíritu Santo. Solo declare su victoria, hermana, el vía Mateo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, mi hermana pastora. Dios me la bendiga en gran manera. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, vamos a llegar hasta aquí. El día de mañana vamos a transmitir. Estése pendiente de la historia. Ahí voy a poner yo, amados hermanos, la hora en que voy a transmitir. Y estoy creyendo que Dios va a hacer cosas grandes, amados hermanos. Yo lo estoy creyendo. Así que, amados hermanos, sigamos hacia adelante. Dios está con cada uno de nosotros. Siempre pedimos de sus oraciones, amados hermanos, porque muchas veces, amados hermanos, el enemigo se opone de una manera muy fuerte. Pero Dios da la victoria. Amén. Muchas. Gloria a Dios. Así que, oren por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Amén. Dios va a hacer cosas grandes los unos con los otros, amados hermanos. Así que, que Dios me lo bendiga en gran manera. Que la paz de Dios reine sobre sus vidas y sigamos hacia adelante. Dios bendiga a las personas que se siguen uniendo. Mi hermano, mi hermana Maruca, dice, guardado. Mi hermana Villanueva también. Dios me la bendiga. Creo que el viernes vamos a estar donde ustedes, amada hermana. Ahí vamos a estar gozándonos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que, amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Amén, amados hermanos. Y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga en gran manera. Que la paz de Dios reine sobre sus vidas. Y Dios bendiga a las personas que estuvieron ahí pendientes. Que se quedaron desde principio a fin. Las personas que se van uniendo. Quizás ya llegaron tarde, pero se llevan la bendición. Recibanla en esta hora. Así que, que Dios me lo bendiga en gran manera. Que la paz de Dios reine sobre sus vidas. Y sigamos adelante, amados hermanos. Dios va a ser cosa grande. Así que, que Dios me lo bendiga ahí. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. La gloria es para Dios. Muchas bendiciones.